Muy buenas Siberians, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Hoy os traigo un nuevo Deck Tech de Standard y se trata de una Simic Ramp. Es una Simic Ramp que estuve probando el otro día. La verdad, no tenía previsto hacer un Deck Tech de un mazo Simic Ramp porque normalmente ya los tenemos bastante vistos y ya es un mazo que cambia poco, por así decirlo. De hecho, incorpora 3-4 cartas nuevas. Bueno, a ver, un poquito más, quizá un poquito más porque contamos también las tierras legendarias. Pero sí que es verdad que le ha dado un poquito de giro al arquetipo y como lo estuvimos jugando el otro día en el stream y sinceramente nos fue muy bien, o sea, prácticamente ganamos todas o casi todas las partidas. Yo diría que ganamos todas menos una o quizá dos. He dicho, bueno, pues vamos a compartir estas partidas que además creo que estuvieron bastante interesantes con la gente de YouTube y hacemos como hicimos la semana pasada, Deck Tech, explicando un poquito el mazo. Espero que esta vez de forma más corta, que el otro día me enrolle bastante y luego os dejo con las partidas. Así que bueno, vamos ya con esta Simic Ramp. Ultimate Ward, patrocinador oficial de este canal. Bueno, pues aquí como veis está la baraja, parece que se corta un poquito, así que voy a poner esto aquí para que no se corte. Es una baraja que está hecha para Best of One, para jugar a mejor de uno, por eso lleva un banquillo de 7 cartas que son lecciones, que te puedes traer desde el banquillo con aprender. Como veis, el mazo no deja de ser una Simic Ramp al uso, es decir, lleva cartas para acelerar el maná, como el hedro floral enredado, como la excursión, que te busca una carta de bosque del mazo, la pone en juego girada y luego te deja aprender, por lo tanto te puedes traer estas cartas del banquillo. Lleva cartas como el cultivador de Quandrix, para buscarte isla o bosque, ponerlo en juego, que también viene muy bien para bloquear, como 3-4 en una curva 4, sobre todo si hemos podido acelerar en turno 2 con el hedro o con los numerosos viajes de Azusa, que ahora os hablaré de esta carta. Y podemos jugar la tortuga en turno 3, ¿vale? Ahí es donde mejor funciona la carta. Luego tenemos Brenny 7, que es una carta que también nos funciona muy bien dentro de los mazos de RAM, porque nos deja robar tierras, nos deja bajar tierras de la mano, nos deja poner ese pueblo arbóreo con fuerza y resistencia igual al número de tierras, por tanto, carta clave desde que salió en los mazos de RAM. Y el menos 8 también nos puede venir bien para hacer el volver todos los permanentes del cementerio y generar otra vez un montón de value, ya que tenemos muchísimo maná y volver a jugar las cartas que ya nos hayan desgastado los oponentes, ¿no? Hasta aquí un poco la parte estándar del deck, ¿no? Lo que sería rampeo en coste 2, rampeo en coste 3, rampeo en coste 4 y te bajo Brennan 7, que es mi forma de ganar. Quizá podríamos mencionar también el combo entre el carruaje de Sika y el Brennan 7 para poder hacer esa sinergia de generar más pueblos arbóreos y poder hacer más ventaja todavía. Hasta aquí vendría a ser un poquito lo que suele ser siempre esta Simic Ramp, ¿no? Quizá incluso podríamos incluir a Coma como tope de curva, como carta finisher por excelencia dentro de lo que es la sinergia de la baraja. Pero, ¿qué diferencias hay entre esta baraja o entre estas típicas Simic Ramp que teníamos hasta ahora y la que tenemos ahora con Kamigawa? Pues para empezar, hemos incorporado un nuevo rampeo de coste 2, que es los numerosos viajes de Azusa. Conforme lo bajas, te deja jugar una tierra adicional este turno, por tanto, es un rampe de coste 2, es decir, bajo mi segunda tierra, juego esta saga, bajo otra tierra y en el turno 3 tendré 4 manás, salvo que te hayas atascado de tierras, tendré 4 manás para poder jugar mi tortuga, mi rampeo de coste 4, para poder acelerar y tener un coste 6 en turno 4 y demás, ¿vale? Luego te da 3 vidas, que viene bien porque el estándar de ahora tiene bastantes mazos agro y que mete muchísima presión y esas 3 vidas se llegan a notar. Y por último, se convierte en una 3-3 que cuando te la bloquean te endereza 3 tierras. Y esto, ojo, porque llega a ser relevante, porque muchas veces juegas un Carruaje de Sica, juegas un Atamillo, juegas un Brennan 7, es decir, te tapeas en la primera fase, pegas con el 3-3 y si el rival te lo quiere bloquear por cualquier motivo, te deja otra vez el mana disponible para poder volver a jugar otra carta en el mismo turno, ya sea por ejemplo una excursión o un mamut o alguna cosa similar, ¿vale? Otra opción es sacrificárnosla si necesitamos más mana para hacer alguna cosa. Quiero decir, puedes pegar porque estás dominando y a lo mejor te bloquean, a lo mejor no, o puedes pegar sabiendo que el rival tiene un 4-4 y que te la va a bloquear y te la va a matar, sí, seguro, 100%, pero necesitas esos 3 manas extra. También podría darse el caso, ¿no? de que necesites esos 3 manas extra para lo que sea y, pues por ejemplo, pago 5, juego Lier, pego con las 3-3, el oponente me la bloquea con su 4-4, yo enderezo 3 tierras y con ese mana de las 3 tierras que acabo de enderezar, juego una esperanza de extinción desde el cementerio gracias a Lier con el mana que me acabo de enderezar y me subo a la mano el Azusa para que no me la bloquee o subo a la mano directamente la criatura que me está bloqueando el rival para que no me mate Azusa, ¿vale? Pues ese tipo de cosas se pueden llegar a hacer gracias a esa interacción o a ese bloqueo de Azusa. Aparte de esto, bueno, esto no lo he comentado pero es algo que ya se venía jugando, la esperanza de extinción, evidentemente, como coste 1, removal, sube a la mano, adivinas, es una carta buenísima en estándar, o sea que la tenemos que llevar casi a la fuerza, 3 copias del Mammoth de Kazandú que es una forma de asegurarnos Landrops, si no tenemos tierras bajamos el Mammoth como tierra o lo mismo con el Edro, ¿vale? Y por otro lado es un 3-3 que se hace 5-5 y que en este mazo que bajamos varias tierras por turno muchas veces se puede hacer 7-7 tranquilamente y meter muchísima presión a lo largo de la partida, incluso tiene una mini-sinergia que es que si pegas con el Mammoth después de haber hecho el 0 de Brennan 7 y haber metido varias tierras en mesa, pues igual le pegas de 11 al oponente, así por la tontería, ¿sabes? Si no tiene blockers, pues le metes un susto, ¿vale? Lo dicho, pues más cosas que incorporamos nuevas en esta versión, pues ya lo he mencionado, Lier. Lier es una carta que normalmente no está pensada para mazos de ramp, está más pensada para mid-range, control, porque generas value extra de tener cartas en el cementerio, pero tengamos en cuenta que es un mazo que rampea, es decir, que tiene mucho mana disponible pronto en la partida y es mucho más fácil bajar un coste 5 y tener mana abierto para protegerlo o para sacar ventaja de recursos del cementerio en un mazo que rampea y que tiene más tierras disponibles que en un mazo que no las tiene, ¿no? Como que puedes hacer ese punto de la partida antes gracias al rampeo. Entonces, pues da la opción de hacer Lier en turno 3, por ejemplo, o en turno 4. En turno 3 es más difícil. En turno 4, con mana abierto disponible para proteger a Lier. Eso no es algo que pueda hacer cualquier mazo, la verdad. Solo llevamos una copia porque el mazo no se centra en esto, pero de vez en cuando está muy bien porque Lier no solo te permite recomprar la esperanza de extinción del cementerio, sino que te permite, por ejemplo, jugar excursión, lo cual te permite volver a aprender y también al mismo tiempo te permite jugar las lecciones que ya te has buscado al principio de la partida y que has utilizado, te las puedes jugar después desde el cementerio con Lier. Por tanto, la enseñanza de los arcaicos para robar cartas a principio de partida la podemos reutilizar más adelante para volver a robar cartas gracias a Lier. Lo mismo para romper un encantamiento, para ganar un par de vidas, porque quizá la tierra ya no sea tan relevante, o para utilizar una segunda vez la exhibición de mascotas, que también lo podríamos llegar a hacer, ¿no? Además de eso, más cositas nuevas que lleva esta versión del mazo, el Amanecer Glorioso, que te permite elegir entre 4 opciones cada turno o cada combate y puedes elegir poner más uno, más uno y arrollar, dar que una tierra te dé 3 manás en vez de uno, robar una carta si tienes una criatura de fuerza 3 o más, cosa que es fácil que tengamos, porque tenemos carruaje, tenemos cultivador, tenemos el mamut, tenemos esto transformado, ¿vale? Es bastante asequible. Y tenemos también ganar 3 vidas, que te vendrá bien contra los mazos agresivos y las monorreds y demás. Tenemos una copia de cura del cielo sin límites, 5 de maná, 4-4, vuela, tiene toque mortal, y cuando muere te deja elegir entre buscar 3 tierras y ponerlas en tu mano o poner un XX, una criatura elemental X, perdón, espíritu XX, donde X es la cantidad de tierras que controlas. Ambas opciones nos vienen muy bien para la baraja, así que se incluye una copia de este cura en el mazo. Ni qué hablar tiene que Tamillo va a estar en el deck, o sea, Tamillo ahora mismo es uno de los planeswalkers fuertes que hay en estándar, el coste 5 es bastante asequible dentro de esta baraja, lo podemos llegar a hacer de turno 3 tranquilamente, no, de turno 3 no, ¿qué manía con el turno 3? De turno 4, porque hacemos turno 2 ramp, turno 3 ramp, y turno 4 hacemos Tamillo, y con Tamillo tenemos varias sinergias. Evidentemente Tamillo, el más 1 es muy importante porque se autoprotege a sí misma, evita que te metan presión otras criaturas, en ese sentido es muy bueno, pero el menos X te da muchísimas combinaciones, por ejemplo con el carruaje de Sika, esto ya os lo hablé en el mazo de Super Frenzy Tokens, si hacemos un token que es una copia del carruaje de Sika, luego el carruaje de Sika cuando ataca puede hacer más copias del propio carruaje y poner muchísimos gatos, así que esa sinergia está espectacular, pero también nos funciona para hacer un token que sea una copia de Lier, por ejemplo, y generar value jugando cartas con esa copia de Lier después de que nos maten el original, podemos hacer una copia de cura también, o podemos hacer incluso una copia de coma, si quisiéramos, quitándole 7 contadores, eso es un poquito más ambicioso, quitarle 7 contadores a Tamillo para hacer una copia de coma, pero una copia de coma es una copia bastante potente, la verdad, dentro del mazo. Y por último, llevamos 3 copias de Atacar el Festival, he de decir que el mazo original llevaba 4 copias, yo le quité una y le metí coma, porque me parece que jugar SimiRamp y no llevar coma es como raro, así que le metí una copia de coma y le quité una copia de Atacar el Festival, y básicamente el Atacar el Festival trae todas estas cartas que veis aquí, menos evidentemente la esperanza en extinción, todas estas cartas pueden entrar en juego gracias al Atacar el Festival, Tamillo y Carruaje es muy bueno, Carruaje y Bren y 7 es muy bueno, Cura y Tamillo está muy bien, Cura y Bren and 7 está muy bien, Amanecer Glorioso con cualquier otra cosa también está bien, Leer si tenemos mana disponible está muy bien también traerlo con el Atacar el Festival, pero cualquier combinación de rams y robos de cartas también nos sirve, al final lo que buscamos es generar ventaja con el mana que tenemos disponible. Por cierto, otra interacción muy bonita, Leer le da flashback a los hechizos del Cementerio igual a su coste, ¿Qué quiere decir esto? Que Atacar el Festival tendrá retrospectiva de 10 y al mismo tiempo retrospectiva de 6 gracias a Leer, por tanto podremos jugar Atacar el Festival por 6 desde el Cementerio sin necesidad de pagar los 10 manas, esa interacción también está muy muy bien dentro de la baraja. Más cosas nuevas que llevamos en el mazo, una copia de Otawara, dos copias de Boseiju, una para romper permanentes, otra para subirlos a la mano, esto también nos da muchísimos recursos a la hora de querer jugar alrededor de ciertas cosas, sobre todo el hecho de que sean habilidades de tierras y no hechizos, nos viene muy bien para evitar que nos lo contrarresten y cosas similares, ¿vale? También, porque nos puede hacer falta, tenemos una copia de Gualidad de la Hydra y tenemos dos copias del Salón de los Gigantes por si tenemos que ganar pegando con las tierras, algo que podría ser bastante frecuente, sobre todo con tramazos de control. Llevamos también una copia de Campo de Ruina para evitar que lo haga el rival, es decir, para poder romper una tierra criatura del rival que nos pueda ganar la partida a nosotros. En cuanto al banquillo, como ya os he dicho, tenemos un montón de lecciones, busco tierra, gano vida, robo cartas, robo cartas, rompo encantamiento, rompo encantamiento y pongo tokens, pongo tokens. Básicamente, eso sería un resumen muy ligero de lo que es el banquillo, pero es que realmente las lecciones yo creo que ya nos las sabemos todos y que no hace falta profundizar muchísimo más. Ya os digo, es un mazo con mucha sinergia, es un mazo que saca muchísima ventaja de acelerarse a los primeros turnos, no os quedéis manos que no puedan acelerar en los primeros turnos, porque si no vais a ir por detrás toda la partida, como empecéis a robar costes 5 y 6 y no tengáis 5 o 6 manás, vais a quedaros muy por detrás, así que intentad que en la mano siempre tengáis alguna de estas 3 cartas, excursión, hedroflorar, numerosos viajes de azusa, o la tortuga, o una combinación de 2 de ellas, ¿vale? Una combinación de 2 de ellas es lo ideal, lo que buscamos. Turno 2, rampeo, turno 3, rampeo, en turno 4 tengo 6 tierras. Eso es lo que estamos buscando con este mazo casi siempre, ¿vale? Así que intentad que vuestras manos tengan ese tipo de interacción, porque si no lo vais a pasar mal. Si solo tenéis una de ellas, pero tenéis el mamut para el turno 3 para intentar aguantar, o tenéis la esperanza en extinción para aguantar una salida agresiva al rival, también os puede servir, pero lo ideal es acumular un par de rampeos al principio para poder jugar todo lo que tiene más impacto cuanto antes. En fin, este sería el mazo, ahora os voy a dejar con partidas sacadas del directo, espero que os gusten, muchísimas gracias por apoyar el canal, por apoyar el contenido, nos vemos en el próximo vídeo, gente, y un abrazo, pero no os vayáis, que vienen las partidas. Estoy hypeadísimo con el Secret Lair de Street Fighter, que por cierto lo vi en tu Twitter, pues ¿sabes qué pasa? Que a mí nunca he sido muy fan de... Está feo que diga esto, pero tampoco tampoco está bien mentir, nunca he sido muy fan de Street Fighter, o sea, los juegos de lucha en general no me apasionan. Yo jugaba Street Fighter cuando era pequeño, jugaba King of Fighters con mi hermano en el camping, en la recreativa del camping era King of Fighters, pero después de eso ya no... ya no he jugado prácticamente nunca Fighting Games, la verdad. me flipa que un día más me hayan vuelto a quitar los emotes. De verdad que esto no le pasa a nadie más, me pasa a mí solo, de verdad, que todos los días tengo que volver a ponerme los emotes. De verdad que es cosa solo mía esto. Vale, esta partida sale bastante más rápido, nosotros estamos muy bien, es verdad que nos estamos empezando a quedar sin acción. Nos estamos empezando a quedar un poquito sin acción porque la mano es rampeo y poco más, pero aún así contra un mazo a priori lento como es el Orthop Midrange. Tener la Tortuga en turno 3 creo que está muy bien. Perdiste muchísimo tiempo tu juventud jugando Street Fighter. Yo no considero que eso sea tiempo perdido. Pues no, no me has dicho nada, ya no me quieres. No hay forma de jugar ramp. Para mí ramp tiene que jugar cuatro copias del encantamiento que da ramp, sino no hay forma de pasar por arriba de Mono Black. ¿Cuál es el encantamiento que da ramp? ¿A qué encantamiento que da ramp te refieres? Vale, ya hemos rampeado todo lo posible y ahora qué, queremos romper esto o nos da un poquito igual y queremos intentar ir a por esto. El problema es que si jugamos esto y el oponente tiene Blue Dawn de Snow pero fijaros lo lejos que está el rival del Blue Dawn de Snow. Fijaros lo lejos que está el rival del Blue Dawn de Snow porque yo esto lo puedo hacer el siguiente turno ya. Me había ido a preparar el café que jugamos hoy Husky. Pues hemos empezado con Simic Ramp luego tengo preparada una Celestia Encantamientos pero en plan agro que se la he visto a Cover Go Blue y me ha llamado la atención y después ya lo que nos vaya surgiendo ¿vale? Tengo una Golgari Midrange que todavía no la hemos probado también podemos pasarnos a Histórico podemos probar cosas en Alchemy ¿por qué no? Vale, 3, 4, 5, 6, 7, 8 el rival ahora está en 4 manas nosotros podemos hacer esto tranquilamente ¿qué pasa Freddy cariño? mi chico voy a pegar con Azusa por si me enderezo tres tierras y voy a pegar con esto también ya estamos venga a ver se ha pañado lo que le gusta a mi gato es ponerse delante de la pantalla tío venga cuéstate echa el culo abajo a ver ¿a quién está bloqueando? ¿a quién está haciendo doble block? es que no veo porque tengo al gato delante está haciéndole doble block a la tortuga o sea que tengo tres daños para hacer por tanto le mato los tres bichos por igual ¿no? así que venga pues nada ya está listo le dijo que especialito eres que especialito eres tío siempre te tienes que acostar ahí torre en acuajado el mazo de ninjutsu en Historic está bueno ¿qué quieres decir con el mazo de ninjutsu? no será una mono blue tempo Matías Dugar muchísimas gracias por el follow welcome welcome jugar esto como tierra no me convence ¿no? creo que es mejor la brecha ¿qué es la brecha? la brecha ¿te refieres a esto? a intentar romperle el encantamiento es que yo creo que esto no va a ser tan relevante yo creo que esto no va a ser tan relevante que sus bichos tengan más uno más uno me va a dar igual y que ponga un token no sé yo si le convence ese bloqueo ¿tú crees? hombre ha perdido a ver ha perdido tres bichos por uno bueno técnicamente dos pero se ha traído cosas con el aprender algo es algo supongo vale probamos un mamut que es una tierra pues vamos a hacer mamut ¿por qué no puedo jugar? porque mi gato está apretando algo o algo ¿o qué? ah porque estoy así lol es que no veo nada tío que mamón para esto para esto ahora vamos a robar tres cartas el festival y tortuguita bueno ni tan mal supongo vale y aquí la cosa es que el rival tiene tokens con amenaza y con alcance o sea que el volador tradea con uno de estos este puede tradear aquí este puede tradear aquí y este puede hecho un bloquear aquí el caso es que el old gana cuatro contadores yo pierdo cuatro bichos bueno pierdo tres bichos y el rival pierde todos sus bichos lo único es que ahí hay una cosa que no me gusta que es que el rival haga sangre en la nieve enderece y haga sangre en la nieve eso no me gustaría nada pero bueno tampoco puedo hacer nada al respecto así que en cualquier caso si no lo hace así es es sangre en la nieve igual quiero decir me ataca y luego tira sangre en la nieve el old es un planeswalker muy 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 guapo la verdad no se jugó mucho hasta que hubo rotación y baneos y tal pero la verdad es que da muchísimo juego fíjate pues va a tradear distinto va a perder al old para no dejarme enderezar tierras lo cual me parece bien creo va a perder al old para no dejarme enderezar tierras lo cual me parece bien porque total no tenía nada que hacer con el maná así que por mi perfecto es verdad no tiene maná nevado igual no juega sangre en la nieve es verdad es verdad pero y que raro no que raro no un ortho midrange no me había dado cuenta tiene razón tiene razón un blade ah vale lleva lleva masacre vale algo tienes que llevar para barrer mesa con un mazo de ortho midrange pero claro la masacre la masacre no había caído freddy no empiezas a dar vueltas y hacer la croqueta porque no me dejas ver sabes a ver tierra atacar el festival número uno relance seven field of ruin pueblo arbóreo enormísimo vamos a buscarnos otra tierra y nos dejamos el turnito preparado para el siguiente turno hacer otro atacar el festival lo que pasa es que aquí cualquier removal mata esto que es la parte mala pero bueno digo lo del bloqueo porque a valor no te gana en salvo que la partida dure 10 horas ya eso si lo que pasa es que igualmente el tiene muchas más formas de barrer la mesa y de controlar la mesa que yo yo al final es presento una amenaza la resuelves presento una amenaza la resuelves si consigues resolver las amenazas más veces de las que yo te las presente pues ahí ya me viene el problema pero fred hijo mío pero fred hijo mío como eres tan golfo tú como eres tan golfo yo la que he visto es con el que hace que los ninjas roben cartas si hacen daño de combate o sea dimir queréis decir si tenéis alguna lista dimir de ninjutsu y la queréis pasar luego le echamos un vistazo de momento el principio del stream va a ser esto semi cramp selesnia encantamientos y luego ya vamos improvisando cositas vale pues tiene el removal además tiene otro removal después porque sabéis que esto lo puede jugar otra vez después vamos a hacer atacar el festival tamillo para adentro tierra para adentro vamos a hacer más uno para ver que cae al cementerio porque fred no me pulses el escape tío es que tiene una afición este gato con pulsar el escape pero espectacular eh y ha caído mira ha caído un carruaje de sica perfecto ha caído un carruaje de sica perfecto vamos a hacer menos cuatro de tamillo robaje de sica tres y me voy a dejar el carruaje original en la mano no tiene sentido jugarlo y perder el token simplemente para ver que pasa o sea simplemente para meter dos tokens más porque luego te hace otro gancho carne y te humilla de hecho no descarto que haga otro gancho carne el rival aquí si hace gancho carne se lo rompo en plan sacrifica uno de los dos y le rompo el otro con el boss e hijo probablemente si ¿no? ok vale pues entonces es source of tokens esto entonces es source of tokens esto vale 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 es parecido al mazo que subí yo hace un tiempo Fred ¿quieres dejar de dar vueltas y ponerte siempre encima del botón de escape cariño? que no entiendo por qué lo haces nos pone un dos tres ok la carta está full tupped esto tapea ¿verdad? o sea que puedo girar el de lifelink y forzarle que bloquee con el otro le damos ese jugamos el carruaje pero voy a jugar el carruaje y me voy a quedar con el token en vez de con el original ¿vale? porque ahora puedo tripular este con estos nada iba a hacer la copia del carruaje de Sika pero no voy a hacer la copia del voy a hacer la copia del tú le vas a pegar a Sorin tú le vas a pegar a Sorin voy a hacer la copia del pueblo arbóreo porque el pueblo arbóreo no me lo mata con con masacre de gancho carne necesita otra cosa un 2-2 me parece bien y ahora podría bajar tierra y hacer atacar el festival 2-4-5-6-7-8-9-1-10 no me veo ¿he jugado tierra ya este turno? ah he jugado el hall es verdad he jugado el hall pues me callo pues me callo pues me callo pero Fred hijo que buenos y divertidos dex saca monoblack magic ¿cuál es el mazo de monoblack magic que dice? esquiva esquiva lo del bloqueo porque a valor no te por eso perder 3 bloqueadores para matar a una tortuga ya ya en ese sentido si vale aquí probablemente voy a matar a lol es que tampoco te creas que me urge matar a lol ¿no? a eso si no para de cagar blockers 1 2 3 4 blockers yo le puedo tapear 1 o sea que tiene 3 blockers pego de bastante ok eso pone un token de tesoro porque el menos 1 menos 1 no sirve eres un turrase no entiendo que quieres robar o sea que puede ser mejor en tu mano que un blocker en esta altura de partida porque no no tienes suficientes blockers como para sacrificarte un blocker así para ver que robas ¿no? ah que tiene otra de estas bueno pues eso eso es una opción de algo bueno que te puedes robar la verdad no voy a mentir eso es una opción pues no voy a jugar la bossa hijo todavía porque no tengo necesidad que bloquee que gane los contadores que quiera luego ya vemos más 1 tapeamos una de las arañas voy a hacer festival si voy a hacer festival igual me sale algo para tripular wow vaya mierda vaya mierda chaval vaya mierda chaval pero bueno para tripulares para tripulares supongo tiene 2 blockers 1,2 1,2,3,4 o sea que le pasan 4 atacantes va a bloquear al 15,15 evidentemente y le pasan 3 y 3,6 8,10 o sea en teoría está muerto en teoría está muerto está muerto un canal de youtube ahí vi el deck de artefactos con ying y taxis y muchas copias de artefactos con el nuevo artefacto que te permite tener más de un legendario en mesa ah bueno pero eso lo están haciendo un montón de canales que iba eso lo he visto ya en varios sitios de hecho esta mañana he estado viendo un vídeo que era con el artefacto ese pues claro en un mazo lleno de tierras y rampeadores que te sale joder pues antes me han salido dos Brennan 7 y luego me ha salido un atamillo y un carruaje de éxica o no sé qué ha sido o sea no siempre salen tierras no siempre salen tierras esta mañana he visto un vídeo que era con el artefacto este que evita las legendarias y con el artefacto que evita las legendarias y los altares y los altares no te quedasteis los mazos de monoblack maíz son bait eso ya lo he dicho yo muchas veces eso ya lo he dicho muchas veces ya el que el que caiga en eso ya es cosa suya yo no puedo hacer nada el que caiga en eso ya es cosa suya yo no puedo evitarlo como me pego un counter me tiro me tiro de los pelos el paga uno tío siempre el paga uno tío que rabia me da esa carta tío y rabia me da esa carta tío Fred quieres estarte quieto hijo mío que no me dejas ver la pantalla tú te das cuenta de que yo no puedo ver la pantalla si tú te pones a limpiarte en medio de la pantalla no puedo ver oye este duele más ¿cuál duele más? de todas formas el rival no sabía jugar el peiling pero creo que tampoco sabría o menos un peiling habitual tampoco ¿no? un peiling habitual tampoco el force spike sí pero qué pasa que solo juega counters el rival o cómo está el tema solo juega counters el rival o cómo está el tema rival de counters el rival o cómo está el tema va a pegar ya tres counters distintos dragones claro counters y dragones me va a caer un fading hope al 6-6 que no lo sabéis ni vamos que no lo sabéis ni vamos el fading hope al token y le pega el dragón al Brennan 7 Miami me lo confirmó es una ized control si no usa counters al principio hombre pues puede tener removals en la mano en vez de counters ¿no? una ized control lleva removals y lleva counters que te pegue tres counters en turno 2 turno 3 y turno 4 no es tan habitual no es tan habitual estoy viendo en paralelo a Alex el capo jugando al Warhammer 3 y se quiere pegar un tiro en la cabeza dice que lo mismo no es capaz de aguantar todo el streaming pues entonces olvídate de que lo juegue yo res entonces olvídate de que lo juegue yo Fred te puedes estar quieto hijo mío ¿no ves que no veo la pantalla? ¿no te das cuenta de que no veo la pantalla cariño? y al que más le da dice tía pues era buena esa pues era buena esa para hacer el atacar del festival Fred dijo ya está te vas te bajas ¿no ves que no me dejas ver la pantalla cariño? pues era buena esta para jugar el atacar del festival eran todo cartas buenas menos coma evidentemente le pasamos 6 bueno no es un counter el problema es que ahora sí vendrá el counter pues tiene 6 manas disponibles ah pues no fíjate cosas pues ha estado bien esto ha estado bien ha estado bien este turno la verdad no os voy a engañar ha estado bien este turno neutralizamos el dragón tenemos tamillo tenemos renan 7 ni tan mal ni tan mal y tenemos letal que es lo más importante y tenemos letal que es lo más importante no te ha llamado la atención jugar en Lost Ark la verdad es que no la verdad es que no y menos mal porque si me hubiera gastado dinero para luego no poder jugar como le está pasando a mucha gente porque los servidores están caídos y tal pero de todas formas yo creo que mi ordenador no da para jugar Lost Ark igual que cuando salga el del ring mi ordenador no da para jugar el del ring o sea el ordenador sí pero la gráfica no mi gráfica es una 1060 no da para no da para jugar ese tipo de juegos a ver aquí hay una cuestión que es tripulamos tripulamos o pegamos esa es la cuestión tripulamos o pegamos tripulamos o pegamos esa es la cuestión porque está claro que el rival tiene algo puede ser que tenga un Otawara para subirnos a la mano es gratis los Tark y por qué la gente y por qué la gente había pagado para jugar ah porque será un pack exclusivo o algo será un pack exclusivo o algo yo había oído que la gente se había gastado un montón de pasta y que no podían jugar y no sé qué supongo que va a tener Otawara pero Otawara y qué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va a convertir esto si tiene otro Fading Hope yo me pego un tiro si tiene otro Fading Hope yo me pego un tiro yo me pego un tiro si tiene otro Fading Hope el problema es que ahora endereza con esto en la mesa ese es el problema ese es el problema que ahora endereza con esto en la mesa hay packs que están entre 15 y 100 dólares y si no recuerdo mal eran 4 packs en total ah pues eso será lo que yo vi seguramente Husky se reserva para el Magic Legends 2 pues por lo menos al Magic Legends 2 podía jugar y mi ordenador lo movía no como a estos si algo bueno tenía el Magic Legends es que por lo menos mi ordenador lo movía cosa que no puedo decir de Lost Ark y de Elden Ring que pesado es el puñetero Kraken de las narices tío que pesado que es el Kraken de las narices colega es letal ¿no? no entiendo qué ha querido hacer ahí la verdad no entiendo qué ha querido hacer ahí la verdad no, no el Kraken ese día yo no sé en qué estaban pensando cuando lo sacaron el Kraken ese tío de verdad de verdad que no lo entiendo de verdad que no entiendo no entiendo en qué piensan cuando sacan ciertas cartas tío el Agent of Trichery el Kraken la Epifanía o sea hay cartas que las ves el loco Lost Ark tiene pocos requisitos mínimos ¿eh? como cuáles yo leí yo leí por ejemplo con Elden Ring leí que el mínimo de tarjeta gráfica era 1060 pero claro eso es el mínimo es lo que yo tengo es el mínimo y ten en cuenta que yo tengo que hacer stream aparte de jugar y ten en cuenta que tengo que hacer stream aparte de jugar entonces claro ahí ya no lo mueves el Gingitaxia el Gingitaxia es otra carta que tiene todo el potencial de ser súper tóxico de momento no lo he visto todavía en muchos sitios ¿no? ¿o sí? esta mano no me la puedo quedar ¿verdad? me gustaría por el cura este pero a ver si me robo una tierra la mano está bien se supone que es lo que jugamos tierras que si quiere bolsa que si quiere bolsa señora voy a jugar esto en vez del edro porque el edro me lo puede me lo puede skyclivear y me quedo sin bicho que me dé mana el Gingitaxia se juega junto al Kraken S pero ¿dónde? ¿en qué mazo? yo no lo he visto todavía eso no lo he visto eso todavía voy a morir antes de jugar nada ¿verdad? Miami lo confirma que voy a morir antes de jugar nada o huevo vaya salida ok vaya salida yo pegaba con todo pierdes un bicho o pierdes dos bichos pero la situación que me dejas es completamente horrible yo pegaba con todo ahí creo ahora le va a costar más pegarme creo yo ese dice cuando muera el G1 busca en tu biblioteca hasta tres cartas de tierra muéstralas y ponlas en tu mano y luego baraja o crea una ficha XX donde X la cantidad de tierras que controlas yo creo que primero hacemos Bren y luego hacemos el dragón ¿no? porque si tienes Skycliff Apparition no puede pasar no puede quitarme el token de Bren y aquí he estado bastante tentado de sacrificarme el carruaje para poner otro token de Bren para poder bloquear las dos voladoras pero no sé si hace falta no sé si hace falta otro espiritual clarin ok el go wide el pasar por los lados que se suele decir es jodido es jodido esa isla asiática está genial aún se puede comprar sí están en la tienda están en la tienda joder macho que poca paciencia ¿no? ¿te hubieras listado del mazo en youtube? ¿de cuál mazo o lager? ¿de este? si haces exclamación deck tienes el listado ¿qué tal Pietro? ¿cómo estás? 25.000 de oro sí están baratitas están baratitas el antiguo jean este está medio meh depende de para que lo quieras Kiva si lo quieres para reanimarlo en el turno 2 el otro está mejor porque le quitas toda la mano pero si lo quieres para jugarlo en el turno 6 o 7 es mejor este porque lo de robar 7 cartas a más de una persona la he visto morirse con lo de porque es obligatorio robar las 7 cartas y a partir de avanzada el rival ya de por sí no va a tener cartas en mano igualmente en muchos casos no va a tener cartas simplemente resiste boom simplemente resiste boom requisitos mínimos de Lost Ark una 460 y un i3 pero para jugar ¿a cuánto? ¿a 10 fps? ¿y a... ¿no? porque me sorprendería mucho me sorprendería mucho que puedas jugar viéndose bien como para hacer un stream y que se vean las cosas y se vea fluido y tal si estás jugando en en esos requisitos la verdad a ver, tiene pinta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 roba 8 baja tierra 7 baja estos 6 baja una más 5 cartas en mano yo tengo 4 menos la tierra que bajo 3 podría llegar a robar 3 cartas con esto a lo mejor aunque esto tiene pinta de que será bueno en general porque juega un mazo de encantamientos claramente aunque es Naya ojo creo que romperle un encantamiento no va a decidir la partida más que jugar mi partida acelerar robar creo yo creo yo fíjate de hecho 3 y 3, 6 y la que se busca 7 o sea que voy a robar 3 cartas seguro y le puedo devolver esto a la mano esto es un mazo de combo esto es un mazo de combo entonces con esto te cuestan 1 con esto te cuestan 0 entonces es un mazo de combo se va a robar un montón de cosas y va a hacer un montón de movidas bajo tierra pues 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 a ver con esto son 3 pero esto solo robo 2 2, 4, 6 no robo 3 robo 3 pues me voy a esperar a que juegue sus cosas y entonces le voy a subir esto a la mano y él está bien él está bien aunque necesito más mana azul pero el hier está bien bravo bravo siempre digo lo mismo cuando los rivales están jugando combos hay que ver 10 FPS es jugar es casi un juego por turnos cuando los rivales están jugando combo hay que saber cómo va el combo para saber cómo jugar alrededor del combo siempre lo digo siempre lo digo por eso no por eso no hay que conceder cuando los rivales juegan combo porque si sabes cómo va el combo es mucho más fácil pararlo si simplemente dices ah me ha combado y ya está como que te pones un handicap a ti mismo creo yo de cara a futuros enfrentamientos contra combo habrá algún día en el que no te puedas rendir y ya está porque estés jugándote algo estés en un torneo estés en algún en algún evento alguna cosa parecida no me termina de convencer esta mano me parece un poquito lenta pero bueno turno 2 edro turno 3 edro turno 4 breno atacar puede que no esté tan mal igual turno 3 mamut me gusta me refiero a que es más fácil quitarte este pues le baiteas el counter y el antiguo como que te lo quitas si no tienes mano y la que robas te la counterean claro pero 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 ten en cuenta que para eso tiene que resolverse el jinguitaxias ¿sabes? este contrarresta el primer counter que te vayan a jugar el otro tienes que defenderte tú del primer counter que te vayan a jugar y luego dejarle sin mano pero para dejarle sin mano primero tiene que enderezar jugar su turno y entonces quedarse sin mano o sea lo de quedarse sin mano no es inmediato quedarse sin mano es después de jugar su turno si en su turno te tira un removal conjuro es verdad que ha robado las 7 cartas pero ya está ¿pero qué? ¿bribones en estándar? ¿pero qué clase de delincuencia es esta? ¿y clase de delincuencia es esta? exijo una satisfacción yo juego bribones con ninjas en estándar hombre entiendo que no es lo mismo los bribones de antes que los bribones de ahora ¿no? en eso seguro que estamos de acuerdo ¿sabes? 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 no es lo mismo ¿sabes? si no es lo mismo Si la carta que le queda en mano Iba a decir, si la carta que le queda en mano Es un remove al tío, venga ya Ok Tengo 7 cartas O sea que esto se va a poder sacrificar en nada y menos Tiene que sacrificarse el ladrón Si quiere matar al Brennan 7 El Brennan 7 podría parecer Importante, la verdad, de matar Ok Solo pega con ese, no pega con este, curioso Ya me ha dequeado a coma, tío, en serio Pa' una que llevo y me la ha dequeado, tío Vamos La deamos Nice Si me da un Brennan 7 esto, me vuelvo loco, la verdad No, dos carruajes de Sika y una tierra ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y eso que ya tenía un carruaje en la mano Y otro carruaje aquí Ah no, es una Como Digo, hostias, ya no quedaban más carruajes Ok O sea que más 2, más 2 a los rogues Me pega de 8 ¿No oras el Bren? No, no puedes ignorar el Bren aquí Tiene que pegarme de 4 solo Lo que pasa es que me dequea cartas, eso sí Me vuelve a dequear otras 2 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganas ¿Esto cuánto cuesta? 4 Se me ha olvidado tapearla, tío Se me ha olvidado tapearla, ok Se me ha olvidado tapearla, ok Que bom podemos ganarle a la carrera no estoy tan seguro ahora me pega 3 y 3, 6 tal vez me matan dos turnos si yo no encuentro nada, claro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no tengo nada para jugar esto desde el cementerio ese prem me hubiera venido bien, la verdad ese atamillo me hubiera venido bien también esto no me hace nada ah, 3 vidas, 3 vidas, nice 3 vidas, 3 vidas, nice ¿qué ha pasado por ahí? buenas tardes señor husky, ¿cómo estás guapo? aprovecho para saludar a todos los siberians y desearles muy buena tarde ¿qué tal Danali? ¿cómo estás? gatitos por un tubo para cuando llegue a Dominaria quiero que vuelva el Gaia's Blessing hombre, yo por mí que vuelva a la cuna de Gaia para que no valga 500 pavos que vuelva a la cuna de Gaia para que no valga 500 pavos no he comprado nada de que a mi agua solo he jugado draft pero quiero construir ¿por dónde empiezo? ¿por dónde empiezas a construir el qué? ¿qué es lo que quieres construir? ¿mazos? ¿qué te gusta jugar? eh, Gaelia ¿qué te gusta jugar? ¿no era al revés? ¿que el tritón te pegara a ti y el otro le pegara a Bren? no me acuerdo de esa situación pero puede ser otra vez manita otra vez manita tonta manita tonta sin tierras otra vez manita tonta sin tierras voy a jugar esto como fuente azul por si el rival está jugando agro y puedo permitirme la esperanza de turno para hacer el scry necesito encontrar una tierra sí o sí castigadísimo castigadísimo por hacer eso castigadísimo ah, pues no no es no es azorius control es affinity es affinity ok debería guardarme esto en vez de usarlo aquí creo casi seguro que me lo tengo que guardar seguro, vamos y aquí sí que me voy a ir a por el rompe artefactos porque aquí sí que sé que va a haber artefactos tochos y problemáticos seguro, vamos joder, doble ingeniera muy bien herrera, doble herrera ¿te gusta jugar orzo o dimir? pues yo creo que ahora mismo no te hace falta craftear no nada pero prácticamente nada de kamigawa orzo orzo y dimir creo que han cambiado bastante poco con kamigawa a no ser que te quieras hacer dimir ninjas a no ser que te quieras hacer dimir ninjas que eso sí que cambia un poquito las cosas pero pero por ejemplo la orzo midrange creo que como mucho meterá alguno de los dragones nuevos ¿no? y poco más la verdad es que no no he jugado todavía con ninguno de esos con ninguno de esos arquetipos en plan nuevos ¿sabes? en plan están viendo a ver que hay nuevo y que tal es que el tritón le pegó a Bren y el otro te pegó a ti ah vale porque el tritón si me pega a mi me dequea quieres decir sí eso sí que debería haber sido así ¿qué tal Alexon? ¿cómo estás? ¿qué tal Crimson? esto es inútil al menos de momento luego ya no será tanto cuando tengamos estas cosas ok no tiene doble azul para tirarme el counter de los artefactos esto es buenísimo buenísimo la cuestión es que no quiero hacer token de Brennan 7 porque si hago token de Brennan 7 tiene el agujero portátil y es como dárselo gratis pero al mismo tiempo si no lo hago al mismo tiempo si no lo hago también le estoy no, no, no lo voy a hacer no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque es es tirar una carta a la basura mira, mira, mira y aparece el Fading Hope perfecto me encantan este tipo de sinergias tío me encantan este tipo de sinergias me tiro cartas al cementerio con Bren y Lier me las activa desde el cementerio además cuando tienes a Lier el atacar el festival lo puedes jugar por 6 en vez de hacer la retrospectiva por 10 y eso está muy guay también me he rendido con la Death Shadow y me he montado no, es que hay controles broma me estoy montando y Z Mid Range 4 con Clash 4 de RC 2 Chandras y Z Mid Range curioso vale, nos da un primer objetivo para romper con en la brecha eso es bien y aquí vamos a tener que sacrificarnos la Tortuga supongo porque me imagino que va a pegar con los dos ¿no? al Bren ok vamos a sacrificarnos la Tortuga y vamos a subir el otro aquí ya no me preocupan los counters porque no puede contrarrestarme nada así que estamos tranquilos en ese sentido lo único malo pues eso que perdemos la Tortuga pero bueno ya fue ok vamos a romper el Celestus ok cualquier ruaje de Sika al menos tú juegas líder de forma diferente y no como esos monazules que solo saben molestar son hits para Delver aventuras y 4 iterations va un poco por ahí el mazo ya las aventuras con el Delver no tienen mucho sentido creo pero es que si quieres jugar midrange quieres jugar Delver Delver no es una carta para midrange Delver no es una carta para jugar midrange ah vale es que yo te había entendido que querías jugar Delver vale vale te había entendido que querías jugar Delver perdona perdona venga aquí oye pues pinta bien el mazo pinta bastante bastante bien el mazo y eso que lo estamos jugando Best of 1 en vez de jugarlo Best of 3 que se supone que es para bueno no este tiene 7 de banquillo este es B of 1 si este es Best of 1 ni tan mal ni tan mal que vamos a hacer esto para tempo para que no tenga un play de coste 4 en el siguiente turno y esta jugada me gusta más que el edro así que me voy a quedar esto arriba me gusta mucho esta saga para jugarla en turno 2 con este tipo de mazos de hecho es que el edro ni me gusta ya directamente el edro es que ni me gusta ya prefiero jugarlo como tierra todo el rato vale ok super efectiva la jugada de antes perfecto maravilloso estupendo y aquí mi pregunta es si cazando y edro tape para luego tener esto con más 4 más 4 igual en vez de jugar la tortuga ahora me entendéis en vez de jugar la tortuga ahora jugar la tortuga luego es a jugar la tortuga luego para tener este trigger y este trigger con el mamut porque la monogreen sigue jugando nevado si no tiene el faceless solo por la brawl claro es que la monowhite ya no tiene motivos pero la monogreen sigue teniendo la blizzard brawl entonces si que te da un poquito si que he echado una partida contra el sky control y la march nueva es acojonante o sea feeling de solitud de total hombre para eso la han sacado supongo para eso la han sacado breran 7 me cambia un poquito los papeles igual reinicia me teje arena ok a ver aquí hay un problema y es que si va a jovener en 7 es un 5-5 el token tripula esto hace brawl y me mata el token y esto se queda como 5-5 no quiero que pase eso así que no voy a jugar este turno no voy a jugar este turno el breran 7 token y aquí vamos a buscarnos mana azul porque ya tengo el triple verde vamos a buscarnos mana azul por silier fading hope usamos otro mana azul por silier fading hope y vamos a pegar de 7 genial que tal dedalon como estas ves viable meter 3 copias de farewell en azorius control o son demasiadas copias pues la verdad es que no he jugado azorius control en standard desde que se pudo jugar no la he jugado no se exactamente que necesidades puede tener el mazo ah vale que tienes otro carruaje ya decía yo que era raro perder así la capacidad de hacer crew el caso es que aquí puede tener blizzard brawl enderezándose una tierra con la escultora y eso me jodería muchísimo pero yo creo que aquí hago doble block al carruaje si o si yo creo que aquí cae doble block si o si al carruaje pensaba que tendría el blizzard brawl pero parece ser que no lo tiene así que aquí tiene que caer doble block seguro y esto me beneficia quiero decir la tortuga es mejor que esto para matar la tortuga en vez de esto porque esto si pega y me lo quiere bloquear me puedo enderezar 3 tierras y ojito a eso que a veces puede llegar a ser relevante uy fíjate que cosas esto es partida ¿no? contra monogreen esto es partida contra monogreen ¿no? ¡Gracias!